Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosegad, el SOAT regional más seguro. En el momento que más nos necesites, te atendemos de inmediato. Una persona fallecida y 10 heridas fue el resultado de un trágico accidente que se produjo esta mañana en la carretera Fernando Belaúnde Terry cerca de Maceda. Combi de la empresa Turismo Selva y Tráiler impactaron frontalmente. Policía detiene a sujeto que se apropió de una tablet de propiedad de una persona herida, accidente que se produjo hoy en la carretera Fernando Belaúnde Terry, donde Tráiler y Combi chocaron frontalmente. Fueron los pobladores que se encontraban en el lugar que dieron aviso a las fuerzas del orden. Intervienen a sujeto que con machete en mano intentaba destruir señal de tránsito de ciclovía ubicada en el Girón Cahuí de Tarapoto. Dijo que le incomodaba, por eso quería destruirlo. Familia aseguró que sufría de alteraciones mentales. Plantón contra la implementación de la ciclovía en Tarapoto, convocada por el Fresí de San Martín, no tuvo convocatoria. Un promedio de 20 personas acudieron a la medida que se desarrolló frente a la Municipalidad Provincial de San Martín. Ante cambios de cronograma de vacunación contra la COVID-19, un buen grupo de pobladores llegaron desde esta madrugada al vacunatorio del Colegio Jiménez Pimentel para recibir la dosis y se dieron con la sorpresa que campaña recién se realizaría en nuestra ciudad desde mañana viernes hasta el domingo. Intervienen a sujeto con más de cuatro kilos de pasta básica de cocaína. Sucedió en la carretera a Tarapoto-Yurimaguas. En apariencia, mercadería salió desde Barranquita y tenía como destino nuestra ciudad. Incendio destruye el local de Iglesia Evangélica en el centro poblado al migrante Grau. No habrá procesiones para fiestas patronales virgen de la natividad en Tabalosos. Vehículo de empresa Cajamarca choca frontalmente con camión fuso. Sucedió en la carretera a Fernando Belaúnde Terry por Pedro Ruiz. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAT regional más seguro. En el momento que más nos necesites, te atendemos de inmediato. Legendas por TIAGO ANDERSON RENEZU